¡Eso es el enemigo! ¡Eso es el enemigo! ¡Eso es el enemigo! ¡Eso es el enemigo! Venezuela depende de sus ciudadanos, que deben rechazar al chavismo rojo y al chavismo azul. Mal llamado oposición. ¡Seamos ciudadanos! ¡Si es el compañero de la vida, la libertad nos escucha! Buenas noches, mis estimados amigos, para los que nos escuchan a este lado del charco. Buenas tardes, que nos escuchan en el estreno del programa Al Otro Lado del Charco, nuestra querida América. Buenos días, si nos están viendo en diferido en algún otro momento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Noticia de la Semana, con mi amigo, jefe de prensa, licenciado Luis Pico, periodista venezolano y expreso político, igual que yo, alguien de la verdadera resistencia, de los que no creemos en políticos, sino que hay que liberar a Venezuela de esta plaga socialista que ha destruido nuestro país. Quiero invitarnos a participar en la preventa de mi libro, Liderazgo, Gerencia y Comando, un libro para todo aquel que dirige un grupo, no necesariamente un gerente, no necesariamente un comandante. Si lo suyo es un grupo de Estado, un grupo de derechos humanos, un grupo de protectores, de animales, lo que sea, es un libro útil para ustedes. Son las actitudes del líder, cómo ser el líder que el grupo necesita para que crezca y llegue a sus fines. En la descripción del programa les dejo el enlace, lo pueden pagar vía PayPal, 11 euros para quienes están en España, 15 euros para quienes están en cualquier otra parte del mundo. Esto incluye el envío vía correo postal y se los envío con una dedicatoria especial. Si ustedes quieren alguna nota, algo en particular, pues así se los pondré en el libro. Seguro que hoy vamos a tener algo muy interesante porque, como siempre, las noticias acontecidas. En Venezuela pasa de todo y uno puede aburrirse. Luis, cuéntanos, ¿qué nos tiene de bueno hoy? Bueno, Marcelo y queridos amigos, bien lo dices, Venezuela es un país en el que nadie puede aburrirse. La noticia que vamos a comentar esta semana tiene que ver con el intento de expropiación que intenta llevar a cabo Diosdado Cabello con el diario El Nacional. Recordemos que esto es algo que viene de larga data. Ya en el año 2015, Diosdado Cabello había amenazado con demandar a El Nacional la patilla y el diario tal cual. Efectivamente, así lo hizo. La demanda de Diosdado se fundamenta en que supuestamente estos tres medios se pusieron de acuerdo junto al diario ABC de España y lo insultaron, le faltaron el respeto. Lo difamaron diciendo que era un narcotraficante. En la nota original del diario ABC, un escolta de Diosdado, un ex escolta, hablaba de los vínculos de Diosdado Cabello con el narcotráfico y lo que hicieron El Nacional, tal cual, y la patilla, fue replicar esta información. Vamos a dar una pequeña explicación periodística para decir qué fue lo que sucedió aquí. Normalmente, cuando un medio en el mundo tiene alguna información exclusiva, algún tubazo, como lo llamábamos en Venezuela, los demás medios pueden citar estas informaciones siempre y cuando respeten la fuente. Es decir, que citen tanto al medio original que reproduce la noticia, como a las fuentes que a su vez cita este medio. En este caso, tanto El Nacional, como tal cual, como la patilla, estaban en todo su derecho de informar que un ex escolta de Diosdado Cabello había dicho al diario ABC que Diosdado tenía vínculos con el narcotráfico. Esto no constituye ningún delito, no constituye ningún ejercicio incorrecto del periodismo. Por supuesto que los periodistas y los medios deben verificar sus informaciones, pero, bueno, bien saben ustedes, el diario El Nacional, tal cual, y el diario ABC de España son medios que cuentan con trayectoria, con credibilidad, con un público. Es decir, no es que buscaron una cuenta fantasma en Twitter, por dar un ejemplo, y reprodujeron una información así nomás. Esto fue en el año 2015. Fíjense que han pasado más de cinco años y recién ahora es que Diosdado pareciera que va a dar o que va a intentar dar el paso definitivo. A lo largo de todos estos años, en las oportunidades, dijo que querían agarrar la sede, el edificio del Nacional, para quienes no lo saben, el periódico cuenta con un edificio propio, no es, por ejemplo, no es que tienen unas oficinas en un edificio, lo que el edificio entero es de ellos, y dijo que lo podían convertir en la Universidad Miguel Otero Silva, o que podían convertirlo en un hospital. Esto es lo que han dicho a lo largo de todos estos años. Pero la noticia volvió a coger revuelo esta semana porque Diosdado, basándose en una sentencia de los tribunales que maneja la dictadura, los condenaron a pagar una cantidad en petros, que sabemos que no es una moneda legal, no es una criptomoneda, algo que inventó el chavismo, que no tiene ningún tipo de legalidad, y que al cambio son unos 13 millones de dólares, lo que quiere Diosdado que el Nacional le pague. Marcelo. Bueno, 13 millones de dólares es bastante, y en Venezuela más todavía. Esto se sabía que iba a suceder más temprano que tarde, porque es imposible que si Diosdado Cabello quiera hacer algo, un tribunal le diga que no, porque él es uno de los dueños del país. Y, bueno, pagarán las consecuencias de haber dicho la verdad, porque ya no hay nadie que dube que efectivamente Diosdado Cabello sea un narcotraficante en base a la cantidad de informaciones que han surgido de prensa, incluso denuncias de organismos oficiales en los Estados Unidos, la DEA, la Administración de Drogas. Hay poca o ninguna duda, pero bueno, era de esperarse. Supongo que, de alguna forma, el Nacional conservará su página web, porque la circulación en papel ya era totalmente imposible en Venezuela, y pueden mantenerse. Ellos, Diosdado, tendrá el edificio, que de todas maneras, como está el país, vale mucho menos de lo que podía haber valido en otras condiciones. Veremos qué piensan hacer. De todas maneras, es como es costumbre, un ataque a la libertad de expresión, porque el Nacional es un diario que no está plegado a la línea oficialista. Los que se pegan a la línea oficialista, eso sí, tienen mucho mejor resultado, tienen pautas comerciales, tienen papel, no tienen dificultades para las renovaciones de los permisos, y se mantienen en el aire las emisoras de radio, televisión y los diarios. Al final, sabremos que si algo está publicado por un medio que funciona en Venezuela y que no es perseguido por el Estado, sin duda alguna es falso, porque solamente las mentiras crecen en el comunismo. Sí, creo que también es una buena oportunidad para recordar la cantidad de medios de comunicación, porque lamentablemente, hoy hablamos del Nacional, pero paradójicamente en el Nacional se reseñaron una cantidad de cierre de medios bastante importante, radios comunitarias en distintos estados del país, se mencionó, por ejemplo, el cierre de 92.9. En Caracas se mencionó, por ejemplo, el cierre de Mágica 99.1. Entonces, me acuerdo que en esa oportunidad el Nacional fue uno de los pocos medios que llamó a estas emisoras y a directivos de estas emisoras para que fueran a hablar, porque estos directivos denunciaron en esa oportunidad, esto fue en el año 2018 o finales de 2017, que nadie en los demás medios de Venezuela, entre comillas independientes, les estaban dando preguna para contar lo que había pasado, sobre todo los canales de televisión. y bueno, estaría bueno saber, ver cuáles medios, todavía hay algunos medios independientes en Venezuela, no se puede decir que no, pero estaría bueno ver cuáles medios le dan cabida a gente del Nacional para que cuente su historia en caso de que finalmente den el paso definitivo de quitarle su sede, ¿no? Bueno, yo creo que aquí vamos a ver una persecución como la que se vio contra los petroleros después del del paro del año 2002, ahí a los petroleros no los podían contratar en ninguna otra empresa del sector porque PDVSA decía que si los contrataban les quitaban todos los contratos, yo tuve oportunidad de conocer al capitán Mauro Ferrario, que era el capitán del busquetanque Susana Duim, ya que yo defendía la articulación y él quiso trabajar en algunas otras empresas incluso como asesor y todas fueron advertidas que si los contrataban perdían los contratos con el Estado y este era un hombre que tenía certificación internacional para capitán de barcos petroleros, quimiqueros y gasíferos según me comentó él pero no conseguía trabajo de nada estuvo trabajando de taxista y de albañil y jardinero hasta que consiguió arreglar su documentación él era italiano también tenía de la ciudadanía y se fugó que es lo lógico y la última vez que supe hace muchos años pues estaba como capitán de un super tanquero ganando como ocho veces lo que ganaba en PDVSA al fin de cuentas terminaban por hacer un favor y todos los oficiales de la tripulación fuera del país por la persecución porque los querían meter presos sí o sí y están trabajando en otros países y por demás gente que he conocido que se han ido a trabajar a Colombia o a los países árabes también con muy buenos resultados y todos dicen que son profesionales de un altísimo nivel que son lo mejor que han conseguido para trabajar y ellos son los que deberían estar levantando PDVSA ¿por qué creen que PDVSA pasó de 3 millones 200 3 millones 300 mil barriles diarios a menos de 500 mil porque toda esa experiencia se fue aquel día con el pito Chávez los votó a todos después los contrató los hostigó se fueron y PDVSA no vale nada lo que tiene es una partida de ineptos incapaces y mediocres de los cuales yo diría que uno de cada 100 sabe lo que está haciendo y los demás están ahí por puro hacer política además que han quebrado PDVSA porque le pasaron la factura a PDVSA de todas las ideas que se lo ocurrió al gobierno entonces PDVSA Alimentos PDVAL eso no tiene sentido eso no tiene nada que ver con PDVSA hay una cantidad de cosas adicionales y todas las misiones terminaron en PDVSA se multiplicó por 5 por 6 la nómina de PDVSA sin que aumentase la producción por supuesto la empresa está quebrada no vale medio ahorita y supongo que a ellos les va a pasar lo mismo a los periodistas no tendrán oportunidad porque cualquier medio que los quiera contratar le van a decir mira si tú lo contratas si es una radio por ejemplo te quitamos el permiso de la señal si es televisión más todavía bueno las televisiones que quedan están totalmente vendidas y arrastradas ahí ni siquiera podrían buscar y otros diarios pues no quedan muchos diarios impresos no queda nada les quedan los medios digitales o salir del país y es lo que terminarán haciendo hay otro tema que creo que podemos mencionar aunque no tiene que ver con la libertad de expresión pero es la noticia de ayer me llegaron una cantidad de videos del acontecido nuevamente en la cota 905 con el coqui y es impresionante ver como esa banda de malandros tienen totalmente arrinconada a la policía atacaron unas unidades del 6 CPC en la autopista tuvieron que ser rescatados por personal del VAE y huyeron dejando patrullas botadas en la autopista que no estaban en condiciones de circular y tengo entendido que el agente del coqui se llegó a las patrullas las revisaron y se llevaron todo lo que les servía se llevaron unos radios todo lo que había disponible y los funcionarios tuvieron que ir hasta donde 3 heridos y uno murió en quirófano esos policías igual que pasa con los militares que han ido a la frontera son los que iban a impedir la invasión de los soldados gringos si vemos que son valientes solamente para reprimir a los estudiantes con escudos de cartón pero cuando alguien se les paga enfrente con un fusil ahí se les acaba todo y los guerrilleros aunque sea son gente entrenada para la guerra la gente del coqui son un grupo de forajidos asesinos profesionales pero que no saben nada más que como dice la expresión de ellos jalar gatillo ellos disparan pero no saben trabajar operar usar un arma apuntar pero da igual entonces ahí tenemos nuestra excelsa e ilustre policía la seguridad está así Maduro no controla ni siquiera Caracas pero igual la oposición no actúa para para recuperar el país bueno una de las cosas que que llaman la atención no solo con los estudiantes sino el hecho de que a estos tipos no les mandan todo lo que le mandaron a Oscar Pérez en su momento hay que decirlo bastante claro a Oscar Pérez le mandaron grupos de exterminio con todos los juguetes no sé si se acuerdan de un video en el que hay un tipo con una especie de bazooka o algo así yo de armas no sé mucho disparándole a la casa donde está Oscar y uno se pregunta ¿por qué no mandan helicópteros? ¿o por qué no mandan este tipo de personajes con este tipo de arma a combatirlo al Coqui y a todas sus bandas? y hablando de libertad de expresión una cosa que no es un detalle menor ¿por qué creen ustedes que la manera de enterarse de todos estos ataques es con videos de los propios funcionarios o de gente que vive en las casas aledañas? ¿por qué creen ustedes que no hay prensa independiente haciendo cobertura de todos estos emprendamientos? número uno porque es sabido que nadie puede garantizar la seguridad de equipos periodísticos que se acerquen a hacer cobertura mismo Venezuela cuando hubo botines carcelarios en el rodeo la prensa tenía bastantes limitaciones pero así todo podían acercarse hasta cierto lugar y sacar ciertas informaciones hoy en día eso es realmente impensable porque no hay quien garantice ningún tipo de seguridad ni ningún tipo de medida para los periodistas tampoco los medios cuentan con ningún tipo de seguridad de que si van y hacen algún tipo de cobertura el medio no va a ser cerrado al día siguiente o el mismo día y tampoco hay ningún tipo de seguridad de que los periodistas o los medios puedan acercarse porque los mismos policías y los mismos guardias en muchas oportunidades sucedían las protestas atacaban a la prensa por hacer cobertura de protestas imagínense lo que pudieran hacer si ven que hay periodistas haciendo cobertura de este tipo de enfrentamientos y esto lo digo porque no tengan duda de que en unas condiciones normales o medianamente normales la prensa también hubiese estado ahí no solo en el enfrentamiento de ayer sino en tantos que ha habido y sin ir muy lejos se acordaran la semana pasada hablábamos de que equipos periodísticos venezolanos habían ido al estado apure a hacer cobertura del enfrentamiento armado que hay de la fuerza armada con la FARC y con todas estas fuerzas colombianas y ya vieron que fue lo que pasó se los llevaron detenidos y los tuvieron desaparecidos durante unas 48 horas pero por eso es que ustedes pueden ver que no hay equipos periodísticos haciendo cobertura de los enfrentamientos en la cota 905 bueno recordarán el primer programa de No Hay Derecho que lo hice con Daniel Lara Farías y el pensamiento con el que abrimos el programa fue del libertador de los Estados Unidos el general George Washington hablando de la importancia de la libertad de expresión porque dice que si se pierda la libertad de expresión y para ellos libertad de expresión y libertad de prensa va unido decía ciegos y atentados y atontados perdón nos llevarán como ovejas al matadero si no fuese porque existen las redes sociales existe WhatsApp y los teléfonos inteligentes ni siquiera nos enteraríamos de todo lo que está pasando ahí ven los periodistas no se les permite acercarse a la noticia por eso es que le damos tanta importancia porque la gente tiene que saber lo que sucede y gracias al periodismo ciudadano que para ello voy a hacer una recomendación cada vez que hagan una filmación traten de hacer un comentario de qué hay en el video porque a mí me llegaron una cantidad de videos de los sucesos de ayer pero lo ideal es que cuando están filmando digan si quieren tapando la voz o así hablando de otra manera para que no los reconozcan pero digan esto es tal cosa tal día y tal hora para que quede un documento más claro inclusive lo ideal sería poder mostrar un reloj o un periódico del día pero si no aunque sea decirlo para que ese video que queda sea un testimonio realmente valioso a la hora de mostrar lo que sucede en nuestro país este programa ustedes lo están viendo hoy sábado 24 de abril y en estos días Pico y yo tenemos un aniversario especial aparte de aniversario habernos conocido pero en la circunstancia porque el jueves 22 es el aniversario de mi detención cuando Miguel Rodríguez Torres y Luis Ortega Díaz decidieron que yo voy a ser detenido sí porque sí ahora ellos son adalides de la libertad y parte de la oposición del Frente Amplio por eso cuando me dicen no la oposición y Frente Amplio todo lo que han inventado no les creo porque ellos avalaron o ejecutaron las torturas de los presos políticos cosa que me consta todos saben que yo era defensor de los estudiantes detenidos entonces uno llegaba con los muchachos al tribunal y cuando decía quiero que se deje constancia que el muchacho tiene un ojo morado los jueces se negaban y los fiscales se oponían yo porque tiene que dejar constancia a lo que estás viendo no lo estás calificando pero yo digo mira deja constancia que el muchacho tiene un morado o que él se está quejando de que lo golpearon pero nada no había manera porque los golpeaban los esbirros de Rodríguez Torres lo encubrían los esbirros de Luis Ortega Díaz los fiscales y lo tapaban también los esbirros de Gabriela del Mar como le dice Daniela Faría Gabriela del Mar Ramírez defensora del pueblo que ella debió denunciar todo lo que sucedía pero esta abjecta persona llegó a decir que la tortura se justificaba cuando había que obtener información la defensora del pueblo no puede decirlo muchos pueden pensarlo y no voy a decir si es correcto o equivocado de hecho no debe ser pero no voy a entrar en ese punto pero la defensora del pueblo no lo puede justificarlo porque ya está para impedirlo para denunciar cuando sucede bueno este trío de abyectos seres con toda su banda pues reprimieron o taparon la represión el jueves fue mi aniversario y dentro de dos días el 26 es el aniversario del día que detuvieron a Pico y poco después nos encontramos en Yare 3 entonces recordamos un aniversario de uno de los peores días de nuestras vidas pero yo no me arrepiento de lo que hizo me lo preguntaron varias veces y yo dije lamento las consecuencias pero no me puedo arrepentir de hacer lo correcto de defender a los muchachos torturados era lo correcto oponerse a esta tiranía era lo correcto así como muchos se opusieron a los nazis en su momento se opusieron a los comunistas en muchos países como nuestros hermanos en Cuba están oponiéndose a la dictadura de los Castro y de Elías Canel y están empezando a alzar su voz como nuestros hermanos en Nicaragua se están oponiendo en la medida de lo posible y no es fácil al régimen del pedófilo y alcohólico Ortega entonces no me arrepiento y sé porque lo hemos hablado mucho que Luis Pico tampoco se arrepiente porque de defender la patria nunca nos podemos arrepentir en mi caso particular a mí me dispararon y lo que hicieron fue buscar a una supuesta médico forense para que dijera que me había mordido un pitbull y para que dijera que las heridas que yo tenía eran rasguños y este tipo de cosas y así utilizaron al sistema judicial eso es una vergüenza pero lo mismo en mi caso particular yo no me arrepiento yo no cambiaría absolutamente nada me arrepentiría de haberme quedado en mi casa haciendo nada sin embargo aquí estamos y aquí seguimos y aquí vamos a seguir porque estos tipos que dicen que defienden a la gente no defienden absolutamente nadie y no quieren absolutamente nadie no son más que unos delincuentes y particularmente ayer acá en Argentina también se cumplía un año más del inicio del juicio a las juntas acá en Argentina se buscó a los militares y se los juzgó algún día vamos a hacer lo mismo con ustedes y no se lo tomen como venganza simplemente justicia hay antecedentes interesantes incluso en la justicia argentina de haber juzgado a los jueces que ocultaron los crímenes porque fueron parte importante de la impunidad que al final no se logró ayer Gabriel Animal me dijo que yo era nazi porque decía que había que llevarlos a todos a la justicia sentarlos en el barquillo para que los juzgasen bueno ahora ser nazi es pedir justicia bueno esa es la clase de gente contra la que luchamos contra esos criminales degenerados y contra los criminales degenerados de la oposición que quieren apoyarse en ellos y pretenden la impunidad la reconciliación no es bajo ninguna circunstancia impunidad la reconciliación puede ser con cualquier persona del pueblo llano que creyó en Chávez y quizás se dio cuenta que se equivocó o no él no cree que se haya equivocado pero él quiere defender una idea podemos hablar con ellos pero no contra los esbirros que asesinaban a nuestros muchachos y que los torturaban cosas como les dije que a mí me consta porque yo los vi torturados me llegaron y me llegaban las informaciones de los asesinatos de todo lo que sucedía porque yo era parte del foro penal no era parte de la cúpula pero nos llegaba la información a todos entonces señores les queremos jurar que en lo que a nosotros nos respecta no habrá impunidad todo lo que podamos hacer para llevar a esta gente a juicio sentarlos en un banquillo y que pasen por lo menos 30 años que es lo más que permite la ley venezolana en un calabozo lo vamos a hacer porque no puede haber impunidad los crímenes tienen que ser castigados y Venezuela tiene que ser libre señores por favor no olviden suscribirse al canal darle clic a la campanita para que no se pierda ningún programa y los espero el próximo viernes en otro programa de No Hay Derecho que va a estar aún mejor que lo que han visto hasta el momento que va a estar